... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí, su amigo Humberto Duarte le da la más cordial de las bienvenidas, el día de hoy vamos a platicar de lo que se suscitó allá en Palacio Nacional cuando se dio a conocer esto que todo mundo se quedó sorprendido Carlos Slim, uno de los hombres más millonarios del mundo el más millonario de América Latina acaba de anunciar que va a entregar a México y a Argentina, estos dos países la vacuna contra el COVID-19 y fíjese usted que esto vale la pena reflexionarlo por dos razones que son, creo, muy suficientes la primera es, ¿qué hace Carlos Slim trabajando con López Obrador? o mejor dicho dicho de otra manera ¿por qué antes Manuel López Obrador cuenta con Carlos Slim uno de los hombres más millonarios del mundo, repito para ayudar a este pueblo de México a que tenga la seguridad de una vacuna apenas esté está para allá distribuirse en el mundo eso significa que todos aquellos que han criticado a López Obrador que han usado como una gran bandera de que López Obrador es un comunista de que es un Hugo Chávez de que es un Maduro un Nicolás Maduro pues se van a tragar las palabras ¿y por qué lo digo? porque nada que ver tiene el presidente López Obrador con ese tipo de corrientes políticas a él no le interesa a él le interesa México a él le interesa como proyecto apoyar a los más pobres y a quitar la corrupción que tanto daño le ha hecho al país nada que ver con ideologías ajenas a nuestro país y esta es una muestra de que sí se puede sí se puede trabajar con los hombres importantes de México y también esta reflexión queda para aquellos que piensan que por qué razón lo hace Carlos Slim y dónde están aquellos empresarios súper súper millonarios multimillonarios que no se les ha visto absolutamente nada para tratar de contribuir para tratar de ayudar al pueblo de México con esta pandemia no hemos visto nada de parte de ellos son hombres arrogantes egoístas y lo único que le ha interesado es succionar todo lo que se pueda del gobierno federal para enriquecerse más y más cada día hoy la muestra está dada y vamos a darle a conocer esta excelente excelente noticia hoy dio a conocer Carlos Slim que el acuerdo firmado entre la fundación Carlos Slim y AstraZeneca podrá contribuir a la producción para que México y Argentina cuenten con la vacuna COVID-19 AZD 12-22 así se llama la vacuna esta podrá llegar a nuestro país un año antes de lo esperado quede claro porque mucha gente piensa que para fin de año tenemos vacuna no es cierto son noticias falsas que además matan nuestras esperanzas pero bueno aquí está la congruencia por parte del gobierno federal y de Carlos Slim dice Carlos Slim que aunque la vacuna está en proceso de prueba que lleva plazos y riesgos ha mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores y en caso de ser aprobada el apoyo de la fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto eso lo dice Carlos Slim de acuerdo a la producción y distribución va a quedar excluido entonces va a conocer Brasil que será cubierto ese país por un acuerdo que tiene desde junio con AstraZeneca este gobierno sudamericano el proceso de acercamiento concluyó formalizado en un gran acuerdo de colaboración para que México y América Latina puedan tener acceso a ella buscando recortar la disponibilidad esos tiempos de disponibilidad explicó que la fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en cumplimiento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis sobre el tema de la vacuna contra el COVID de AstraZeneca también hay otras opiniones que tenemos que dar a ustedes a conocer porque partes de este acuerdo lo hará que México y Argentina hagan llegar la vacuna contra el COVID a América Latina esto dicen que se gestó en Washington ¿y por qué? ¿por qué se dice esto? bueno el presidente mexicano López Obrador fue acompañado el mes pasado en su primera visita oficial a Washington o una delegación de empresarios entre ellos se encontraba Carlos Slim Carlos Slim es el hombre más rico más rico de América Latina y de México y es el deudécimo es el doceavo pues más rico del mundo esto según la revista Forbes por lo tanto esa opción fue para que se acercara al mandatario Carlos Slim y le planteara su intención de participar a través de su fundación en el proyecto que le haría llegar a la región la vacuna en la que está trabajando el laboratorio AstraZeneca y la universidad de Oxford él me comentó dice Carlos Slim y me pidió un punto de vista y dije que nosotros apoyamos esta iniciativa a como se estaba haciendo en otros casos pero ¿qué se sabe de esta prometedora vacuna contra el COVID-19? bueno vamos a darle a ustedes esto que hoy rescatamos que dice que esta vacuna es una de las tres más avanzadas de las 18 que ya están siendo probadas en seres humanos en ensayos clínicos y el pasado 20 de julio la universidad de Oxford hizo saber que demostró ser segura y capaz de provocar una respuesta inmune de la fase de pruebas aún queda por demostrar su eficacia contra el virus en la siguiente fase del ensayo pero los ensayos en los que han participado 1077 personas mostraron que la vacuna genera anticuerpos y las llamadas células T que pueden combatir el coronavirus los hallazgos del laboratorio británico son alentadores pero hay que enfatizar que todavía es demasiado pronto para saber si será suficiente para garantizar una infección bueno pues por esa razón hoy por la mañana el Marcelo Ebrard y junto con el presidente López Obrador lo anunciaron y ahora vamos nosotros a esperar los tiempos para que este México esté entre los primeros países del mundo en ser vacunados buen anuncio pero además hay otro más importante va a ser el único el único país del mundo en que es la vacuna contra el COVID-19 va a ser gratuita totalmente para todos los mexicanos buenas noticias amigos hay que celebrarlo de verdad Carlos Slim está con México hay que decirlo bien y hay que decirlo fuerte y me da gusto porque no se puede seguir pensando que López Obrador es comunista es de otra ideología y que esto pues ha sido siempre una falacia desde aquella frase que López Obrador es un peligro para México ¿recuerda usted? bueno pues no ahí va ahí va para adelante bueno y si le gustó este video le ruego por favor que se suscriba y si puede pues denle like compártalo para que le lleguen a más personas esto es todo por esta edición vamos a regresar pronto con ustedes recuerde usted que estamos todos los días buscando algo bueno e informal hay que ser positivo en la vida hay que tener esperanza y eso es todo amigos ahora si nos vamos muy buenas noches me despido cuentos exclusivos que los pequeños y medianos comercios tienen para ti promociones especiales dinámicas sorteos promocionales y mucho más cupones móviles tabaco ingresa tu negocio o servicio a nuestra app desde 500 pesos por tiempo limitado cupones móviles tabaco disponible ya en google play pasanta la nueva telefónica mexicana patrocinador oficial también la segunda que la gente y la gente va a la Gracias por ver el video.